Que la patria os premie, sino que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de presidente de la Sala de lo Constitucional, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. En una reunión de la Comisión Política en el Salón Centroamérica, los miembros del señalado grupo de trabajo de este órgano de Estado llegaron a un acuerdo para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al convenir que la abogada Sonia de Madrid se incluyera como suplente de magistrado de la mentada Sala. Los abogados seleccionados son Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Torrento y seguirá como presidente Oscar Armando Pineda. Los suplentes serían Cristóbal Reyes, Jorge Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Cortés de Madrid. Para presidente de la Sala de lo Civil se eligió a Roberto Calderón. Con el acuerdo por consenso, la Asamblea Legislativa procedió a escoger a los candidatos y a juramentarlos este mismo viernes en sus cargos que durarán el primero hasta 2021 y los demás hasta 2027. Todos los miembros de la referida comisión dieron su voto para mostrar su beneplácito por la escogitación finalmente lograda luego de un largo camino según ellos mismos manifestaron. Durante la posterior sesión del Pleno Legislativo, los diputados mostraron su motivación por el logro alcanzado y que para la mayoría significa un avance democrático en el país al estar sellado por la rúbrica de los miembros de la principal comisión legislativa. Este acuerdo se logró producto del diálogo, de un esfuerzo constante de buscar puntos de coincidencia y a partir de ahí avanzar para superar nuestras diferencias. Para el FMLN se escogió a los profesionales más adecuados para asumir el cargo de magistrado del máximo tribunal. Magistrados que no pretendan cometer excesos como lo demostraron los anteriores de modificar por vía jurisdiccional nuestra constitución ni pretendan restringir derechos políticos a través de sus resoluciones o modificar el sistema político electoral. Para el PDC no solo se tomó nota de sus atestados sino de la nota de su vida por el análisis completo realizado. Las actuaciones de estos funcionarios a quienes ahora les estamos dando nuestra entera confianza esperamos nosotros con el corazón y con nuestra conciencia que lleguen ellos por esas actuaciones a ganarse también nuestra admiración es decir la admiración del pueblo salvadoreño. El diputado suplente del parlamento no partidario consideró no votar porque aseguró que no se respetó el proceso debido. Por lo anterior la asamblea legislativa debe abstenerse de elegir personas que tengan cualquier tipo de vinculación material o formal, político, partidaria o de cualquier índole que afecte la independencia del funcionario designado. El representante de Gana resaltó la importancia en el tiempo de lograr consenso. Reconocer los esfuerzos que hacen cada grupo parlamentario o más bien dicho que hicimos todos los grupos parlamentarios para arribar acuerdos, consensos y es que ese es el aspecto importante del parlamento. En esta elección se buscó lo ideal para obtener lo mejor según el CD. Considero que esta legislatura está condenada por decirlo de alguna manera a llegar a consensos y acuerdos muy amplios en materia de votación calificada. Y el PCN les pide apegarse al juramento ante el cargo. ¿Cómo no va a ser meritorio, cómo no va a ser que estos 30 merezcan si desde más de 35 mil licenciados en ciencias jurídicas se escogen 30? Los parlamentarios felicitaron al presidente legislativo por el papel ejercido en el proceso con el cual la democracia nacional y del cual esperan que la ciudadanía salvadoreña esté atenta. Para Centro de Noticias Legislativas, Fernando Aragón.